de nuestro primer diálogo matutino de hoy viernes y para eso tenemos una visita importante. La profesora de matemáticas durante 20 años, señores, en la Universidad de Bronx Community College y Eugenio María de Hostos, es una luchadora por la paridad de género y el medio ambiente y los derechos humanos. Pertenece al Comité Ejecutivo de Nueva York y New Jersey del partido Alianza País. Así es que le damos hoy la bienvenida y los buenos días a Lucía Solano. Buenos días, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes en esta mañana en Levanta de Nueva York. Para mí es un placer que ustedes me hayan invitado a este programa, un programa muy visto y muy educativo. Muchísimas gracias. Lucía, vemos que estamos ya terminando la semana de la mujer. El Día Internacional de la Mujer, que fue el miércoles día 8. Vemos que usted es una activista en cuanto a los derechos de la mujer. ¿Cómo cree usted que recibe este año, el Día de la Mujer, a la mujer en sentido general? Como género. Como género, este año nosotros estamos viendo que ha sido recibido casi como siempre. Han habido cambios, pero no todavía los cambios sustanciales que nosotros esperamos tener. Es verdad, ahora mismo la mujer ha ido creciendo, ha ido desarrollándose, se está integrando más a la política. Siempre ha estado integrada en la educación, por supuesto, pero en la política se está integrando más. Se le está dando un poquito más de espacio a la mujer. ¿Se le está dando o lo están conquistando? Nosotros lo estamos conquistando, lo estamos ganando, porque lamentablemente aquí tenemos un compañero, pero los hombres no han puesto una mínima parte para que nosotras logremos lo que hemos logrado. Nosotras hemos tenido que luchar, imponernos por encima del hombre. Y no lo culpo, porque es el tipo de educación que han recibido, es el machismo, el patriarcado que tenemos. Entonces, pero ya es momento de que cambien, aunque hay muchos hombres ya que han avanzado en ese sentido, de apoyar mucho a la mujer, de respeto, pero no quedan cosas por lograr. Definitivamente que sí. O sea, nosotros iniciamos el programa de hoy hablando sobre Minerva Mirabal, una de las grandes heroínas de la República Dominicana. Y mi pregunta es la siguiente. Cada vez que uno va a las universidades, tanto en República Dominicana, en cualquier parte del mundo, pero también que en los Estados Unidos no se da cuenta que la mayoría de los graduantes son mujeres. ¿Cómo ha impactado el hecho de que haya más mujeres profesionales que hombres que son profesionales? Por lo menos en el caso particularmente de los Estados Unidos, que es donde vivimos, ese hecho. ¿Cómo el hecho de que la mujer se esté preparando profesionalmente, mayor que los hombres, está impactando tanto en el mercado de trabajo, en la relación familiar, en todo eso? ¿Cuál ha sido el impacto de esa causa? Yo considero que el gran impacto es que la mujer ha entendido que ya no tiene que quedarse rezagada, ya debe continuar educándose. Y una cosa muy importante es que las mujeres somos más que los hombres. Nosotros somos un 52%. Entonces, en ese sentido, la mujer es más, es mayoría. Y se me da a mí en los salones. Yo a veces tengo salones con 11, 12 mujeres y 3 hombres quizás. Tengo a veces 20 mujeres. ¿Y por qué no se ve eso como reflejado socialmente? Socialmente. Porque parece ser que no se ve ese reflejo tan así, porque se le hace como muy poca publicidad a la mujer, quizás. O tal vez para tener acceso a los empleos. Porque más lo hacen para tener acceso a los empleos. Y es que la mujer todavía no ha tomado la determinación de lanzarse a la política. La política es muy importante para la mujer. Porque si la mujer está en la política, con más facilidad se puede lograr que las demandas que nosotras exigimos se puedan dar. Porque si tenemos mujeres en el Congreso, si tenemos mujeres en puestos clave de lo que es la política, podemos aupar más para que las leyes que nosotras requerimos que sean cumplidas, entonces se puedan dar. Y estamos hablando de las leyes, por ejemplo, del derecho al nivel laboral, pero con el sueldo. Una mujer en la misma posición de un hombre no gana, no tiene el mismo sueldo. Una mujer gana menos. Entonces, eso es una de las cosas que nos hacen falta. También nos hace falta que la mujer sea reconocida como tal, como profesional en todas las áreas, en todos los ámbitos. Y han crecido, hemos avanzado principalmente en nuestro país y aquí donde vivimos. O sea, yo estoy en el área de la salud. Y yo veo que hay más mujeres que hombres en el área de la salud, a todos los niveles. Todos. Desde la dirección de las compañías, de jefes de departamento y todo eso. Lo que conlleva a que haya una gran cantidad de mujeres con niveles de ingresos. ¿Cómo afecta la familia el hecho de que ahora quien pueda ganar más en el hogar sea la mujer y no el hombre? O sea, ¿cuál es la expectativa de una mujer cuando ella se encuentra con un hombre que educacionalmente, en términos de ingresos, podemos decir que está por debajo? ¿Qué tan importante es para una mujer el hecho de que el hombre gane más o menos que ella? Yo creo que eso es un asunto de pareja ya. Sí, pero... La pareja debe adaptarse o entender que cualquiera de los dos que gane más debe sentirse orgullosa. ¿Por qué? Porque eso va a ser un recurso que va a llegar más a la familia. Y el recurso de la mujer llega más a la familia que el del hombre. Porque las mujeres, todo lo tenemos que cubrir. Usted aquí, perdone que lo ponga a usted de ejemplo, usted está aquí sentado, pero usted no está pendiente a que si le faltan los tenis al niño, que si le faltó la leche, que si tengo que pasar por el supermercado. Nosotras estamos aquí y estamos pensando todo lo que nos falta en la casa para llevarlo. Y no paramos y no hay pena. Y no tenemos que esperar el hombre para comprar. Sí, pero eso tiene una consecuencia para la sociedad en general. Primero las mujeres están comenzando a parir el primer niño a mucho más tarde de la edad. Y se considera que alrededor del 30 al 40% de las mujeres norteamericanas en la edad entre 35 y 45 años, dentro de 20 años no van a tener pareja. Entonces, nosotros necesitamos como mínimo 2.1 niños por pareja para que mantener la cantidad de personas en una población. El caso particularmente de Alemania, que como 1.1, el caso de China, el caso de eso, donde hay una crisis de crecimiento poblacional para mantener, por ejemplo, programas como el seguro social, el retiro y todo esto. Porque la cantidad de personas que nacen para mantener esos servicios se ha reducido porque hay mucho menos muchachos, hay mucho menos nuevos nacientes. Entonces, sí tiene un reflejo social el hecho de que nosotros... Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros equilibramos la necesidad de por lo menos mantener 2.1 muchachos, o sea, dos muchachos por pareja, versus la realidad de que no se está teniendo y que la mujer ahora es más independiente y que los hombres no aceptan esa realidad? O sea, tanto los hombres como las mujeres necesitan adaptarse a una nueva realidad de que no es el hombre que tiene que traer el dinero a la casa y de esos papeles, pero yo no veo que haya programas para educar a los muchachos en ese sentido. O sea, en el sentido de aceptar las cosas, la educación todavía sigue siendo en el sentido, inclusive de las madres a los hijos, es, usted es macho, usted tiene que mantener la casa, usted tiene que hacer eso, y hay un complejo de inferioridad en parte de muchos hombres si la mujer gana más que él, y eso tiene un efecto. La pregunta es, ¿cómo vamos a trabajar dentro de esa política total que nosotros podemos llamar, en vez de ser feministas, podemos llamarlo pro-familia? ¿Cuál es su opinión sobre lo que yo acabo de decir? Sí, muy, muy buena opinión la suya, pero entonces nosotros, o la sociedad, es que tiene que bregar con esa situación de educar, porque para mí todo va en la educación, educar a la familia, educar, y la educación para mí comienza desde el primer año del niño, por eso yo creo mucho en la educación china, porque la educación china orienta a los niños en los primeros cuatro años de escuela a cómo bregar con la problemática y entender lo que es la familia y lo que es la sociedad. Entonces, a ellos no les importa si el niño aprendió a leer, si no aprendió a leer, si aprendió a escribir, si tiene un examen, no le dan exámenes en esos primeros cuatro años, porque es la formación del ser humano, del individuo. Entonces, ahí tenemos que bregar con esa situación que se nos está presentando, de que tenemos que ver para mantener, entre comillas, esa cantidad de personas que necesita el mundo. Y no solamente se está dando con que las mujeres estamos pariendo menos, es que hay otro fenómeno muy, que quizá no lo estamos tomando en cuenta, y es el fenómeno de los gays, que con todo el derecho, ellos tienen el derecho de ser así, y que la sociedad lo debe aceptar como tal, porque cada ser humano tiene el derecho de ser como quiera y como le desee vivir. Pero esa es otra realidad, que nosotros aquí en Estados Unidos ahora mismo tenemos 26 millones de gays declarados, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros 26 millones de personas que no van a tener hijos. Exacto. Mayoritariamente hombres. Mayoritariamente hombres. Hay muchas mujeres, pero sí, es verdad, la mayoría es hombre, declarado. Y si a eso agregamos el problema de las drogas, el problema de los encarcelamientos, el problema de las enfermedades, de transmisión sexual, de transmisión sexual, entonces tenemos un pool, como decimos aquí, de personas que no están reproduciendo encima de todo eso. Encima de todo eso, eso es un problema grave que tiene la humanidad, tiene la sociedad, entonces hay que buscar políticas, crear políticas para que eso cambie, pero es muy difícil, porque no es verdad, creo yo, que la mujer hoy en día, que antes teníamos 5 y 6 hijos, hoy vamos a querer tener 5 ni 6. Mi madre tuvo 10 y quería que yo tuviera 6. ¡Oh, my God! Y yo tengo 3, ¿verdad? Pero mi hija tiene uno y no quiere más. Exacto, mira cómo va a decir... En mi caso es todo lo que mi esposa quería 5, digo, tú estás loca, 5 millones. Los niños no salen, cuando no llegan con un par de barras. Eso era antes que se creía eso. Además, el tipo de educación y el tipo de vida que es hoy, para uno darle una buena calidad de vida, uno no puede, como gente de clase media, pobre, no podemos tener 10 y 6 con hijos. Pero no es eso uno de los problemas básicos que nosotros estamos teniendo ahora. Hay mucha crítica al movimiento feminista en el hecho de que se concentra exclusivamente en las élites intelectuales de las mujeres. Que es el avance profesional, el avance profesional, la educación profesional. Pero para aquellas mujeres y aquellas personas que no tienen esas ambiciones, no hay espacio. Por ejemplo, si una mujer quiere quedarse en la casa y tener 5 muchachos, pues se le desgrada... Se degrada su condición. Se le hace sentir que ella no es suficiente mujer, que la mujer debe avanzar y ser profesional y todo eso. Y que el movimiento feminista se ha ido, no en la búsqueda de oportunidades para la mujer, sino en oportunidades para esa cúpula intelectual de arriba, cosas por el estilo. ¿Cuál es su respuesta a eso? O sea, no debemos obtener una política también de ponderar el hecho de que, bueno, si usted quiere quedarse en su casa y tiene 5 muchachos, usted está haciendo una labor tan importante como aquella que se hizo doctora y dirigió un hospital. Por supuesto, pero yo no creo que hay un elitismo. No, porque cada mujer tiene el derecho de hacer lo que ella le plazca, de hacer especialmente con su cuerpo. Si una mujer quiere parir 5 hijos, ¿por qué no? Eso no la degrada como mujer. Eso tiene un valor y tiene un valor porque esa mujer se va a dedicar a 20 años, por lo menos 20 o más años, a esa familia, a esos hijos. Y son 5 o son 6. No es lo mismo que usted dure, aunque uno dure lo mismo 20 años, lo único que uno dobla el trabajo. Porque si usted tiene 5 y la otra tiene 3, es el mismo trabajo. Lo único que la que tiene los 5 va a dedicar más tiempo. Pero esos son los mismos 20 o 25 años. Profesora, me gustaría hablar un poco más sobre la mujer y la política, porque usted es dirigente de un partido político, de lo que nosotros llamamos emergente, el partido Alianza País, que dirige Guillermo Moreno, que estuvo por acá con nosotros hace unos días. Entonces, esa integración de la mujer al sistema de partidos políticos de la República Dominicana y también en Estados Unidos y en el mundo. ¿Cómo ha ido esa relación de fuerza de la mujer y los partidos políticos, la integración? La mujer se ha ido integrando. Muchas mujeres están en la política. Pero sí, voy a decir algo. Todavía dentro de los partidos políticos hay cierto recelo, cierta parada, en que la mujer no tome la iniciativa. ¿De qué fuerza del pueblo me están hablando? No, no hay fuerza del pueblo. Entonces, la fuerza del pueblo se da. Y no quiero mencionar mucho esta palabrita porque... No, perdón, a lo que yo me refiero es que cuando ellos lesionaron sus cosas, de 62 personas que se lesionaron, se hicieron solamente una mujer. Una mujer, exactamente. Entonces, es verdad, usted dice ahí, no hay una fuerza del pueblo, hay una fuerza de hombres. Y el pueblo lo componen hombres y mujeres. Entonces, no hay una fuerza. ¿Hay una desigualdad, un desequilibrio dentro de los partidos políticos, en cuanto a hombre o mujer? Sí, muy grande. Muy grande. Se ha pedido, primero se pedía que fuera un 25%, ahora se está pidiendo un 50-50. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que... No creo que sea tanto, tanto el partido en sí que le ponga las trabas a la mujer. Quizás es que nosotras, como somos la dedicada al hogar, no tenemos mucho tiempo para dedicarle a la política. Y también todavía contamos con unos hombres muy machistas, que no es lo mismo una mujer soltera o una mujer que tenga una pareja, que sea política también, que se vaya al partido, se integre y dure hasta las 10 de la noche, las 11, las 12 de la noche, en un partido, dos días, tres días a la semana. Y sobre todo para escalar a las posiciones de alto nivel. De alto nivel hay que estar ahí, de lleno, en el partido. De lo contrario, tú no puedes escalar porque no estás haciendo el trabajo. Entonces, eso es una traba para nosotras, poder. Y encima de eso, si tenemos 3, 4, 5 muchachos, se nos hace mucho más difícil. El hombre tiene la mayor facilidad de irse, porque todavía el hombre no es el que se encarga del hogar, que debiera ser un asunto a la par. Si yo me tengo que ir, tú te tienes que quedar a cuidar los niños. Si tú te tienes que ir, yo soy yo la que me tengo que cuidar. Hay que jugar con esas situaciones. Y en ese sentido no culpo tanto a los partidos. Es que todavía nosotras, como madre, somos más madre que mujer, más madre que política, más madre que todo. Nosotros vemos a la familia, vemos a los hijos. Y a eso es que le dedicamos mayor cantidad de nuestro tiempo. ¿Eso es una situación cultural o una situación biológica? O sea, el hecho de que la mujer sea el centro de la familia, ¿es más cultural o eso es biológico? Es cultural. Es cultural. Es cultural. Porque a nosotros, a partir de que terminó el matriarcado, cuando surge el patriarcado, el hombre se va a la calle a buscar el dinero, a hacer el trabajo para traer y mantener la familia, y la mujer era la que estaba todo el tiempo ahí. O sea, que ya nos fueron acostumbrando a eso y no hemos quedado con esa situación. Y uno, porque se entiende que uno de los dos debe ocuparse de los hijos y no debiera ser uno de los dos, debe ser los dos al mismo tiempo. Pero eso es muy difícil todavía de encontrar. Porque el hombre, y no es que el hombre no quiere hacerlo, es que se siente que no debe. Porque se siente que si yo me quedo en la casa, soy menos hombre. Si mi mujer me domina, mi mujer me gobierna, mi mujer me manda. Y no, la sociedad ya tiene que ir aprendiendo a que una familia, una pareja, es dos. Y la parte tiene que ir igual. Y yo siempre he dicho, nosotras las mujeres, no queremos estar por encima del hombre. Nosotros queremos estar al hombro del hombre, a la parte del hombre. Nosotros no queremos uno encima, uno más arriba y otro más hacia abajo. Entonces, esta es una situación que todavía tenemos que seguir luchando. Pero para esa lucha es educación. Y la educación comienza en la casa. Pero una muy importante es la escuela. ¿Por qué? Porque si en la casa, eso es lo que se vive, eso es lo que el niño va a aprender. Entonces la escuela, el Estado, es responsable de educar a esos niños para que cambien su mentalidad. Eso es así. No, vamos a hablar de política. 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 Bueno, nosotros tenemos un proceso electoral bastante extraño en la República Dominicana. Nosotros tenemos una población a la derecha, a la izquierda de los partidos políticos. Pero los principales, tres candidatos. Sí, yo creo, yo cuando uno habla con los dominicanos, creo que, yo creo que fue en la elección del 2012, o eso tengo que decir, que el que tenía el mejor programa de gobierno era Guillermo. Pero no tenía posibilidad de ser elegido. Y si tú coges el mensaje de la llamada izquierda, en la elección de París, está en mayor consonancia con lo que espera el pueblo dominicano que con la oferta de los tres candidatos. Pero la izquierda no tiene las más mínimas posibilidades electorales. ¿Por qué esa disonancia entre la cercanía que tiene el mensaje de la izquierda con el pueblo dominicano y las posibilidades de la izquierda? Ahora mismo no hay un candidato, nosotros podemos decir de la izquierda, que tenga ni siquiera una intención de voto que llegue al 5 o al 10%. ¿Qué nos falta a nosotros? Exacto. ¿Qué está pasando con la izquierda? Número uno, nosotros tenemos un bombardeo de la derecha hacia las comunidades, hacia las personas, donde lo que le promueven a la gente es la riqueza, la abundancia, la moda, las drogas, todas las cosas. Eso lo hace la derecha para distorsionar la visión de lo que debe ser la realidad de una sociedad justa en nuestros países. Entonces, también otra parte es que nosotros, los de izquierda, no pensamos o no analizamos que nosotros debemos aunar fuerzas, nosotros debemos hacer una promoción hacia el pueblo, hacia la sociedad, sin estar mencionando nosotros somos de izquierda. No, nosotros tenemos un proyecto, un programa de nación de esta, esta y esta categoría, que es lo que va a producir el cambio especialmente en la República Dominicana o en los países que la izquierda ha estado ganando. Entonces, ¿y por qué se desmerita tanto los países que han ganado la izquierda? Pues es el trabajo de la derecha. O sea, que usted me está diciendo que al pueblo le gusta que lo engañen, entonces, porque le presentan los partidos tradicionales unos proyectos de gobierno que generalmente nunca lo cumplen. Entonces, tenemos un proyecto de gobierno que, como usted dice, se acerca un poquito más a las exigencias del pueblo y entonces no apostamos por eso. ¿Por qué no apostamos por eso? Porque los medios de comunicación son los dueños de la política. De los medios de comunicación es lo que difunde la política. Y la política que se difunde está controlada por los medios de la derecha. El mundo está en manos de los políticos y de los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí no es verdad que van a hablar ampliamente de la política de izquierda en este país, porque todo ha filtrado. Nosotros aquí no damos la libertad de decir esto, pero en otros medios, en otros canales de este país, usted no puede hablar de esa manera. Porque todo eso, y más los programas no salen al aire inmediatamente. Hay que cortar las cosas. Entonces, también ahora mismo, usted sabe que con la tecnología se está usando mucho lo que es el Facebook. Donde crean noticias, donde distorsionan, difaman y hacen de todo. Entonces, la gente cree en eso. Oh, porque ya no hay que eso está en todos los canales de televisión. Hay que creer en la política del capitalismo, porque eso es lo que está en todos los canales. Y nosotros no tenemos esos canales. Gracias que ahora tenemos los Facebook, los Twitter, y podemos mandar, difundir la noticia. Pero entonces tenemos lo que se llaman los bots. Que los bots, usted sabe que son los medios que cogen para contrarrestar. Te bloquean la computadora, te bloquean el WhatsApp, te bloquean el Twitter, cuando tú estás lanzando una noticia. Entonces, ese es el problema que tenemos. Que creíamos que dijimos, bueno, con los medios de comunicación de esta categoría que tenemos ahora, podemos lanzar toda nuestra noticia. Pero no es verdad. Sale una vez y después usted no la encuentra. Hay personas, inclusive, esa tecnología está tan avanzada que hay medios que mientras un candidato está dando unas declaraciones, hay forma de trastornarle el momento para que diga otra palabra y para que diga otra cosa que no se quería oír. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que eso lo ha pasado mucho aquí en la policía. O sea, que lo que uno oye no es realmente lo que él está diciendo. No, porque hay dos tipos de noticia. Exacto. Es la publicada y la que se debe publicar. Exacto. Entonces, ahí está. Lo que es y lo que se quiere que sea. Y lo que se quiere que sea. Pero lo que va a ser necesariamente es una actividad que ustedes vienen a invitarnos en el día de hoy, porque estamos en el marco todavía del Mestre de la Mujer, y ustedes tienen su actividad, y queremos que ustedes nos cuenten de qué se trata esta actividad que ustedes tienen este fin de semana. Sí, Alianza País ha organizado una marcha, una caminata por toda parte del Alto Manhattan. Comenzamos en la 170 y San Nicola, en el Parque Duarte, y vamos a caminar hasta la 187 y San Nicola, toda la San Nicola. Tomamos este trayecto no tan largo, porque primero el clima no es favorable para caminar muchas horas, y también las personas más adultas, que después del COVID mucha gente quedó un poquito con muchos dolores y cosas para que no tenga que caminar tan lejos. Y esa caminata no es solamente para aliancistas ni para dominicanos. Esa caminata es abierta al pueblo que vive en la ciudad de Nueva York. Nosotros tenemos invitados, vienen el grupo de Chile que están aquí, van a participar grupos de Honduras, van a participar el grupo de Perú, de diferentes países. Los grupos que están aquí lo hemos invitado y han aceptado participar. Inclusive los partidos políticos más afines a nosotros van a estar ahí, como eso, Patria para Todos, Frente Amplio, APD, todos esos partidos que están un poquito más afines con la política nuestra van a participar. No invitamos los otros tres partidos tradicionales. ¿Eso es el domingo? ¿A qué hora? A las 12 del mediodía nos vamos a juntar en el parque de Juan Pablo Duarte y a las 12 y media estamos partiendo a la caminata. Vamos a tener ahí pancartas, cada grupo puede llevar sus banderas, sus signos, sus símbolos. Vamos a llevar fotografías de mujeres que han luchado por lo que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Aunque no quita que también llevemos un poquito de mujeres ya de violencia, pero el día, este mes, no es de la violencia, sino de la mujer trabajadora. ¿Pero tienen algún reclamo que hacer ustedes durante esta caminata, esta marcha? Sí, vamos a reclamar que ya nosotras no queremos lástima, no queremos que nos diga, ¡ay, sí, las pobres mujeres! ¿Victimizarse? ¿Victimizarse? ¿Que la victimice? No, queremos que apoyen y que nos ayuden a lograr entre todos, hombres y mujeres, partidos políticos, políticos, personas comunitarias, de todas las índoles, que nos ayuden a que el problema mujer-hombre sea solucionado y el problema laboral de la mujer se ha solucionado porque todavía hay muchos países donde si la mujer tiene muchos años, no me contratan, si la mujer está embarazada, no me contratan, si no se acercó mucho al jefe, tampoco la quieren contratar. Entonces, todavía esas cosas suceden. ¿De qué República Dominicana me habla? Señores, pero este ha sido un diálogo muy interesante, muy interesante con la profesora Lucía Solano. Queremos agradecer inmensamente que usted haya estado con nosotros en esta mañana. Agradecer y cuando tenga otra cosa que decir, estas puertas están abiertas de Levante Arte New York. Finalmente, puntualmente, invite a la gente para esta marcha del domingo y gracias por haber estado en Levante Arte New York. Gracias. Invitamos por este medio a toda la comunidad, a todas las mujeres a marchar, a caminar el día domingo 12 a las 12 del mediodía para nosotras apoyarnos mutuamente. Pero invitamos a todo el pueblo, hombres y mujeres. Nosotras no tenemos distinción para esta marcha. Es una caminata en reconocimiento también a todas esas mujeres que han luchado, especialmente la lucha grande que se dio aquí en Nueva York con Susan Anthony y Stone, que fueron las mujeres que por ahí se pudo conseguir el derecho al voto. Y de ahí hemos venido logrando los otros derechos. Y por eso le pedimos a caminar juntos y de la mano sin bandera política. Lo estamos invitando como Alianza País, pero no hay bandera política para esta marcha. Esta caminata es para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así es, ya están todos invitados. Muchas gracias a Lucía Solano por estar con nosotros. Y nos vamos ahora a una breve pausa y enseguida retornamos con el resto de Levante Arte New York. ¡Gracias!